Hoy ha faltado a la cita mi hermano Jerónimo, Jeromín, inexpugnable central del mítico equipo de fútbol del pueblo, mi profesor de tenis, natación y de tantas otras lecciones en la vida. También vino, como no hoy, mi hermana, Ana Mari, conocida como Marita, mi cómplice del asunto de la adolescencia, qué extraordinaria persona. También estoy por aquí, Juan, mi primo, Juanitín y su hermana Margari. Ellos son, son los de José, Josélito, ¿lo acordáis? El del bar, el de la huerta. Y para nuestro recuerdo, que a él lo diría, uno de los mejores cazadores que nunca tuvo el pueblo. Son hijos de Isa, que también ha venido hoy mi día, hace mucho tiempo que no venía. La de la tienda, el punto de encuentro y relaciones sociales de nuestras madres, el cotilleo de nuestras madres en aquella época. Preguntad, preguntad por ellos también, porque ellos también hicieron historia, la honesta historia de la gente de nuestro pueblo.